Hola, bienvenido a la realidad virtual. Te deberían haber entregado uno de estos controles. Tómalo con tu mano derecha. Prueba mantener pulsado el botón que marqué en rojo. Ese es el puntero. Pruébalo apuntando a mis ojos y pecho. ¡Excelente! Ahora, prueba agarrar este objeto usando el puntero. Presiona, apunta y suelta. Ahora que lo agarraste, prueba apretar el gatillo del control. Bueno, ahora probemos movernos a otro punto. Usando tu puntero, muévete a la posición que marque allá. Listo. Eso es lo básico que necesitas saber para continuar con la experiencia. Acércate al computador para comenzar. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Cuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!